A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él, y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Qué triste es tu vida y qué amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Que triste es tu vida y cuánto es tú Si muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tu subertad Cariño y ternura necesitan de ti Tú eres, tú eres, su locura ya no lo haga sufrir Qué triste, qué triste, que su vida y qué amargo dolor Me causa, me causa, el decirte que ese hombre soy yo Qué triste, que su vida... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!